Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroya B les saluda con el comentario a tiempo que se titula Bendita Vacuna. Estas son nuestras vivencias en eventos tan inéditos en cuanto a la aplicación de la vacuna anti-COVID-19, al resaltar la magnífica logística implementada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Ximbao Pardo, coincidentes en todo con las experiencias de familiares y amigos que me he permitido comentar en entregas anteriores. Es pertinente destacar la amabilidad del personal destinado en los centros de vacunación, y no se diga de las instalaciones montadas es profeso, tanto en esplanadas donde se colocaron carpas unidas, como en lugares cerrados. En todas se ubicaron mesas de atención y de vacunación forradas de terciopelo verde, seguramente para hacer agradable la estancia y relajar a los recipendiarios de la ansiada vacuna, además de sillería para el reposo y observación. Desde luego que la historia de la humanidad registra las pestes que ha tenido que afrontar en el devenir del tiempo. En nuestro México, los miembros de todas las generaciones anteriores a la nuestra nos relataban de las terribles angustias y sufrimientos que la llamada influencia española de hace un siglo les trajo, 1918-1920, que dejó una letalidad de cerca de 50 millones de personas en el mundo, aunque otros autores aceptan que fue de entre 20 y 50 millones. Por lo que respecta a México, tampoco existen cifras exactas, las ubican en 500 mil muertes. Hacemos referencia a esas calamidades para destacar que ante la pandemia provocada por el COVID-19, se tuvo que aprender sobre la marcha. En la Ciudad de México destacamos, contamos con una científica como gobernante, quien diseñó una estrategia de vacunación de excelencia. La poliomilitis que llegó a México en 1930 y se adjudicó en 1946, provocaba a los contagiados también la muerte, o dejaba secuelas de invalidez. Hasta 1980 no pasaron de 1.300 casos. Bendita la vacuna descubierta por el doctor John Axal, quien no quiso patentarla porque se negó a enriquecerse con ella. Ante el flagelo que nos ha tocado afrontar, México decidió tomar las acciones inmediatas y pertinentes en cuanto a colaborar con el mundo científico para la investigación y desarrollo de la vacuna. Por ello fue uno de los 10 primeros países en contar con las vacunas, sin importar su nacionalidad de origen. Y muy importante, la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su aplicación sería de carácter universal y gratuita. Esta posición triunfó en todos los países. La anterior a la pandemia que nos sorprendió fue la influencia H1N1 que se generó en México en 2009. Nos provocó 20 muertos y mil en el mundo. Esas remotas o recientes epidemias, endemias o pandemias que dejaron desolación y algunas enseñanzas ante la pandemia del COVID-19, se tuvo que inventar todo. La República Popular de China, país de origen del flagelo, con un aviso oportuno. La Organización Mundial de la Salud con los llamados de alerta y las indicaciones pertinentes a todos los países del mundo. Por desgracia, no todas las naciones atendieron a esas directrices. Terminemos la inédita experiencia. La movilidad vehicular fue lo primero que nos llamó la atención. Nos presentamos en pareja, Silvia y el autor. Mismo domicilio y apellidos diferentes. Y a la llegada, la bienvenida del personal de recepción. Para las personas con invalidez, listos empleados con sillas de ruedas que los asistieron al tertemino del trámite, vacunación y observación, para conducirlos hasta la puerta donde los esperaban sus familiares. La jefa de gobierno, Claudia Ximbau, realizó recorridos por las macrounidades de vacunación para supervisar y constatar que la organización y desarrollo de la jornada de inmunización para adultos mayores se llevara de manera eficiente y ágil. Nosotros agregamos, para significar la experiencia inédita, la atención, la amabilidad, la calidez y el acompañamiento del personal destacado en la vacunación que recibimos todos por igual. La mayor satisfacción para la gobernante Claudia Ximbau Pardo y esa legión de jóvenes y adultos escogidos y adiestrados en pocas semanas fueron las lágrimas agradecidas de no pocas personas que no pudieron contenerlas. Esperamos las subsecuentes etapas hasta que todos los mexicanos estemos inmunizados. Bendita vacuna. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. ¡Gracias!